Hola que tal mi gente como han estado espero que se la estén pasando muy bien yo soy Bomberkiller y bienvenidos sean todos a este su canal el día de hoy les traigo un vídeo que muchos me estuvieron pidiendo y es sobre la minería en la nube como podrán ver nosotros estuvimos utilizando esta plataforma que se llama dogeminer la cual obtenimos muy buenas ganancias y esta dejó de funcionar vamos a ir a lo que viene siendo la página original por acá la tenemos esta es la página original la cual dice el reinicio llegará pronto así que ya lanzaron una nueva página con una nueva criptomoneda acá la tenemos estas páginas las van a poder encontrar acá abajo en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan registrar y es muy fácil únicamente tienes que poner la dirección de tu billetera de la icon de litecoin únicamente tienes que colocarla y automáticamente ya va a empezar a trabajar la minería en la nube ok después este ahí tenemos lo que es una velocidad de minero la tasa de ganancia por minuto y los beneficios del 2 a 4% y también lo que nos va a dar diario ok también tenemos lo que viene siendo en la parte de abajo los mineros este activos o los contratos planes que hemos comprado como podrán ver hemos reinvertido hemos retirado y esto es lo que llevamos aproximadamente contratando estos paquetes después en la parte de abajo vamos a poder encontrar lo que viene siendo los los contratos o los planes como le quieran llamar el primero es de ser inviertes 0.01 del icon y vas a obtener una ganancia por día de 0.004 en el segundo paquete invierte 0.005 icon y retiras por día 0.21 en el tercer paquete inviertes 5 icon y retiras 0.22 icon por día durante 30 días ok éste estos son los contratos o los paquetes que puedes comprar únicamente le das donde dice comprar y te va a salir una dirección a donde tienes que enviar la cantidad exacta exacta si son por ejemplo 5 icon o un icon lo mandas este que sea exacto ok por ejemplo acá te pide en el cuarto paquete 25 para que retires 1.15 en el quinto te pide 50 al icon para que retires 0.4 y en el último inviertes 100 y retiras 5 por día vale ahí tenemos lo que viene siendo los contratos los cuales son por 30 días después tenemos lo que dice dado aquí es para que puedas jugar y puedas multiplicar tus ganancias lo cual no lo recomiendo mucho porque tal vez puedas también llegar a perder tus ganancias lo que sí les recomiendo es entrar a donde dice grafito o donde dice faucet y aquí vas a poder obtener totalmente gratis criptomonedas puedes obtener 150 mil 500 15 mil o hasta 150 mil ok como podrán ver esto es lo que hemos generado los últimos 25 roles los últimos 25 faucet que hemos logrado en estos días cada hora ustedes pueden entrar para que puedan reclamar sus ganancias o que cada hora van a estar obteniendo totalmente gratis estas criptomonedas después vamos a lo que viene siendo aquí nos mostrará el tiempo que lleva trabajando la plataforma son 12 días desde el lanzamiento y ya pagó hasta 100 705 705 mil de ganancias este a todas las personas que han invertido en esta plataforma tenemos los 25 últimos depósitos que han ingresado los últimos usuarios que han ingresado a esta plataforma y tenemos los 25 25 últimos pagos que ha pagado la plataforma para que vean que sigue pagando vale después vamos a donde dice por ejemplo concurso y aquí los los que obtengan mayores ganancias este les van a dar todavía una bonificación como podrán ver este nos aparece los líderes o los ganadores de la semana anterior y aparecen los líderes de esta semana que está corriendo este como podrán ver ahí tenemos al primero y hasta el hasta 15 lugares hay para que puedas entrar en los 15 mejores y puedas obtener todavía una bonificación un regalo todavía te regalan todavía más criptomonedas la verdad está bastante bastante genial mis queridos amigos y bueno esta plataforma ya volvió a lanzar otra la cual acá tenemos se llama dogemon la cual este como podrán ver es muy fácil también únicamente tienes que colocar la dirección de tu billetera de doge pero bueno es aquí es otra moneda se llama dogecoin colocas este tu billetera y automáticamente ya va a estar generando este cripto monedas en la nube totalmente gratis ya después puedes invertir para generar más aquí donde dice comprar por ejemplo hemos invertido unos tres mil y este el mínimo es de 100 dogecoin ok después tenemos lo que viene siendo el retiro aquí este mínimo tienes que llegar a 50 dogecoin para poder retirar o también puedes reinvertirlas para obtener mayores ganancias ok entonces la verdad está bastante genial se acredita en 20 minutos ok cuando deposites tarda 20 minutos en que llegue y cuando retires también tarda 25 minutos esta plataforma lleva trabajando cuatro días y ya pagó 178 mil 203 dogecoin eso es lo que ha pagado durante cuatro días y también podemos ver los 25 últimos depósitos y 21 25 últimos pagos entonces para que vean que la plataforma sigue pagando entonces estas páginas se las recomiendo se las estaré dejando acá abajo en la descripción de este vídeo es con las que cual estamos trabajando con esta y con la otra este también quiero dejar muy en claro que esas plataformas pueden estar trabajando durante un mes dos meses o hasta tres meses así que son este inversiones de riesgo en donde puedes perder pero también puedes ganar muy buenas ganancias de dinero porque pues bueno así son las inversiones así este se me había olvidado mostrarles que el retiro mínimo en esta plataforma de lite miner es de 0.005 ok este como les estaba diciendo estas plataformas son de riesgo en donde puedes perder tu dinero así es como trabajan también los lo que viene siendo los empresarios invierten su dinero en diferentes empresas y a veces pueden obtener muy buenas ganancias pero también a veces pueden llegar a perder su dinero entonces así es así es este lo que viene siendo estas inversiones así que ya cada quien va a correr su propio riesgo cada quien es responsable de su propio riesgo si quieren invertir adelante estas páginas las vas a poder encontrar acá abajo en la descripción de ese vídeo y bueno me despido yo soy bomber killer no olvides apoyar este canal suscríbete darle me gusta comparte déjame en los comentarios si tienes alguna duda también vas a poder encontrar mis redes sociales acá abajo y bueno yo soy bomber killer me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias.